La combinación perfecta es la que carga el amigo Su padre es de Sinaloa y su madre es de Jalisco Siempre cargaba en su mente salir adelante desde que era un niño No fui bueno pa' la escuela pero siempre tuve amigos Entre ellos un chaparrito de todos el más querido Aquí se te extraña mucho mi amigo sabes que tú cuentas conmigo Todo el tiempo preocupado por ayudar a tu gente No te importaba el dinero lo compartiste tú siempre Esa escuela tú nos diste por eso ya estamos sirviendo a la gente 24-7 siempre Todo el tiempo bien pendientes Aquí todos apoyamos Con el jefe siempre al frente Nosotros nunca peleamos Solo defendemos al pueblo y su gente Y ahí va pa' toda la gente que sigue cargando la camisa bien puesta Y no te acabes culiaján Aunque soy hombre de rancho De eso nunca me avergüenzo Como olvidar a mis viejos Me dieron lo que pudieron Muchas gracias por cuidarme Y también por brindarme su comida y techo El dinero no hace al hombre Al hombre lo hacen los hechos Porque aunque tengas billetes La muerte jala parejo Trata de hacer buenas cosas Para que la gente te tenga respeto Este señor es el hombre Que jamás le robó al pueblo Al todo mundo lo quiere Y la gente lo respeta Por eso yo sigo firme Con la camiseta del jefe bien puesta La combinación perfecta Es la que carga el amigo Su padre es de Sinaloa Y su madre es de Jalisco Siempre cargaba en su mente Salir adelante desde que era un niño Música ¡Gracias!